El departamento del Casanare se encuentra en la Orinoquía colombiana. Es una región de sabanas inundables reconocida por sus tradiciones culturales y sus actividades de ganadería y agricultura. La belleza de su fauna y de su flora nos sorprende a cada paso, pero lo cierto es que la riqueza de su biodiversidad se extiende mucho más allá de lo que podemos captar a simple vista. En un paraje de la finca Santa Teresa, un grupo de investigadores coloca redes de niebla al despuntar el alba. La profesora Nubia Mata es bacterióloga y ha consagrado más de 20 años de su vida profesional al estudio de los parásitos que se encuentran en la sangre de diversas especies animales. Lidera el grupo de estudio Relación Parásitos, Pedro Herb, de la Universidad Nacional de Colombia. Nosotros tenemos la fortuna de ser el grupo pionero que abrió este tipo de investigación después de muchos años. El objetivo inicial hace muchos años era mirar qué relación existía entre la malaria de las aves y la malaria del humano. Porque para ese tiempo existía la hipótesis que la malaria del humano había saltado desde la malaria de las aves. Entonces por eso empecé a investigar mucho los parásitos sanguíneos de aves. El grupo Herb se encuentra en Casanare en el marco de la convocatoria de MinCiencias, Colombia Bio, Expediciones Científicas Nacionales y Fortalecimiento de Colecciones Biológicas. A través de dos salidas de campo realizadas en 2021 y 2022 han monitoreado cientos de aves, reptiles y anfibios en una alianza con expertos del Instituto de Ciencias Naturales, la Universidad de Antioquia y la Universidad Internacional del Trópico Americano Unitrópico. Inicialmente empezamos aquí en Tierras Bajas, nunca hemos venido en Casanare, pero sí en el Parque Nacional Natural Macarena y en Villavicencio. Estuvimos en la Mesa Cundinamarca, en Mariquita. Pero por la insistencia de uno de mis estudiantes hace muchos años fuimos al páramo, de hecho él fue primero y encontró un parásito exótico para el neotrópico, para esta región. Y fue un reporte completamente novedoso, no solo para Colombia, sino para el mundo. Entonces después de que lo encontró, nos concentramos en buscar en tierras altas cómo era la distribución de ese parásito, ese leucocitozón, quién lo transmitía, quién se infectaba. Es decir, qué pájaros se infectaban, básicamente infectaban pájaros. Ya habíamos reportado mucha información, aunque no todos, nos faltan muchos paramos todavía por analizar, pero queríamos fortalecer esta alianza que teníamos con Unitrópico, con la Universidad Unitrópico y fortalecer los estudios en Casanare. Entonces es una división que hicieron entre el cerebrales. O una subespecie que subió a la especie. Sí, ajá. Más verdecito el lío. Y ese tiene plumas o lío, pero una que otra. Y me parece ese tuyo que... Póngale cuidado, mire lo que tiene acá de hoja del ojo y mire que Máximus no lo tiene. Oscar Andrés Rodríguez Fandiño se vinculó con el grupo HERP como estudiante de biología en 1998. Posteriormente describió una especie nueva del parásito leucocitozón presente en colibríes en el marco de una expedición a tierras altas en el páramo de Chingaza. Hoy es vicerector de investigación de la Universidad Unitrópico y sobresale como experto en la biodiversidad del departamento de Casanare. Uno se imagina las enfermedades tropicales como esta, como la malaria, como el chagas, tierra caliente, porque eso es lo que nos han vendido. Pero nosotros no nos imaginábamos que la nevera máxima, que es un páramo en Colombia, fuera a tener esa explosión de transmisiones de enfermedades. Y pues ahora estamos devolviéndonos a las tierras bajas, pero en un ambiente ligeramente distinto, que son estos humedales, con unas condiciones particulares y que nos han demostrado tener unos perfiles curiosos a nivel ecológico. Porque si ustedes ven, estos humedales son algo pulsátil, son como un latido de un corazón anualmente, crecen y luego se achican. Cuando se plantea esta expedición bio para parásitos, para saber cómo están los parásitos de esta región, pues es supremamente provechoso. Y eso porque es otra forma, es otra óptica donde vamos a ver si realmente aquí hay una gran diversidad que es sensible, que es susceptible, que requiere ser investigada para poderla proteger y conservar. Rafael Gutiérrez se vinculó con el grupo HERP en 1998 cuando era estudiante de la carrera de biología y es coautor de varias publicaciones científicas sobre parásitos en aves. Es especialista en ornitología. La idea de la malla es que viene el ave, no ve la malla y quede embolsada. Entonces, por eso cuando uno va a sacar el ave, tiene que mirar por dónde entró. Pero el éxito de captura de estas mallas es limitado, porque coge las aves que vuelen, que vuelen, sobre todo no que caminen, por ejemplo. Por ejemplo, principalmente que vuelen a esta altura, entre más o menos 20 a 30 centímetros, que uno las deja en la parte de abajo, hasta más o menos 2.50. Cuando se captura un individuo, se sigue un protocolo. El primero es que se captura con mallas y se tiene que estar revisando periódicamente las mallas porque pueden tenerse algunos problemas. Por ejemplo, si está lloviendo, el individuo se moja, se descompensa térmicamente y puede morirse, igual con el sol. Si se deja mucho tiempo expuesto al sol, ellos se pueden morir. Entonces, el protocolo tiene que seguir ese tiempo para irlos a visitar periódicamente. Una vez sacados de la malla, se depositan en una bolsa para evitar un poquito el estrés, para poderlos cargar y se llevan a un sitio donde se hace el procesamiento. En algunos casos, si el sitio donde se hace el proceso está cerca, se lleva a pie. En otros casos, se procesa en el mismo sitio donde se capturan, relativamente lejos de las mallas. No puede haber cerca las mallas porque estaríamos ejerciendo el papel de espantapájaros. Angie González empezó a interesarse por el estudio de los parásitos sanguíneos desde que cursaba la carrera de biología. Como estudiante, se vinculó con un semillero de investigación y participó en la descripción de una especie nueva, descubierta en mirlas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, el Plasmodium unalis. En el caso de las aves, nosotros utilizamos una técnica que se llama punción de la vena brachial, que es como la que le toman una muestra de sangre, es solo un pinchacito, y con un tubo capilar tomamos esa sangre en un volumen, pues digamos, muy pequeño y proporcional al tamaño del ave. Les ponemos ahí un algodón, mientras tomamos lo que se llaman extendidos sanguíneos, que es una placa que se va a observar después en el microscopio, una placa de vidrio que se llama portaobjetos, donde ponemos una gotica de sangre muy pequeña y con otra placa de vidrio la extendemos, para que no queden los glóbulos rojos y blancos y los parásitos uno encima de otro, sino extendidos en una monocapa. Después de que se secan rápido esas muestras, y en un proceso que puede hacerse una vez al día, dos veces al día, lo que se hace es fijar esos parásitos y esos glóbulos sanguíneos a la lámina de vidrio con una sustancia que se llama metanol. Las fijamos y cuando ya lleguemos a Bogotá, les hacemos un proceso de tensión para poder observar al microscopio los parásitos. El mochuelo de madriguera es un búho pequeño que se encuentra en los paisajes abiertos de América. Entre sus características más llamativas se cuenta la deanidad en madrigueras. En algunas regiones de Colombia han sido reportados ejemplares de mochuelo infectados por el parásito hemopróteos. Si un mochuelo tiene el parásito en la sangre y es picado por un gején, luego este gején, al picar otros individuos de la misma especie, les transmitirá el parásito. En este caso, el gején está cumpliendo el papel de vector biológico en el ciclo de vida del parásito. Un proceso similar de transmisión se presenta en algunas enfermedades que afectan al ser humano, como por ejemplo la malaria, la lesmaniasis y el chagas, en las que los insectos también cumplen el papel de vectores biológicos. Más o menos hace como 10 años empezamos a hacer colaboraciones con herpetólogos, con profesores de la Universidad Nacional Herpetólogos, para capturar anfibios y reptiles y empezar a mirar qué parásitos los infectan a ellos. Ya conocemos bastante de aves, ahora miremos qué pasan reptiles. Andrés Jiménez es estudiante de maestría en la Universidad Nacional de Colombia. Participa como coordinador logístico de la salida al Casanare y ha tomado parte en la búsqueda de herpetos. Sí, pues realmente no es fácil, capturar animales es dispendioso, toca tomar su buen tiempo, toca estar mirando, observando todo, caminar en silencio, esperar a que el animal se mueva para uno poder verlo más fácilmente. Yo llevé a cabo una investigación que se conectó con otra investigación que hizo la profe Nubia en conservación de tortugas. Y con la conservación en tortugas nos dimos cuenta que las tortugas tenían un potencial enorme de parásitos. Y pues se han descrito varios parásitos de proyectos previos. Estamos hablando del 2018, 2019. Y eso ha ido alimentando esa necesidad de explorar lo que inicialmente eran solo aves. En este momento son aves y herpetos principalmente. Cuando me refiero a herpetos, pues herpetos estoy hablando de reptiles y anfibios. Que ya para este momento, pues ya se capitalizó en este proyecto de forma clara. Poder explorar otros grupos de vertebrados que también tienen los parásitos, que también son muy desconocidos. Y que requieren conocimiento para poder llegar a proteger esta región. Durante su maestría, la bióloga Ana María Saldarriaga realizó estudios sobre la genética del cocodrilo del Orinoco. Está vinculada con la expedición apoyando las labores de captura e identificación de herpetos. Pasados estos 15 días, nosotros esperamos capturar la mayor cantidad de individuos de especies diferentes posibles. Y en especial de algunas especies que son difíciles de encontrar y de capturar. Como por ejemplo, el lobo pollero, que son animales, digamos, que son muy esquivos. Entonces, es como la meta, poder capturar estos animales y pues de la mayor cantidad de especies posibles para poder acceder, digamos, a los distintos parásitos de la mayor cantidad de especies. El objetivo de esta salida no es evaluar la biodiversidad de vertebrados, sino la biodiversidad de los parásitos que están dentro de estos vertebrados. Entonces, por eso es que en esta salida, digamos, la prioridad número uno no es sacrificar animales, sino realmente tomar las muestras de sangre de estos animales. Nosotros lo que hacemos es que tomamos esas muestras y posteriormente liberamos los organismos y tratamos de que sea una metodología muy poco invasiva. No podemos decir que no les genera estrés, por supuesto, porque la sola captura les puede generar estrés, pero tratamos de manipularlos muy rápido y obtener las muestras, las mediciones y liberarlos para no diezmar la población, no afectarlos, pues además de la toma de muestras. ¡Gracias! ¡Gracias! De regreso en Bogotá, cientos de muestras de sangre son analizadas en el laboratorio. En una primera fase, la observación al microscopio permite identificar si el animal al que se le tomó la muestra de sangre estaba infectado o no con un parásito. De encontrarse un parásito, éste se fotografía, se mide y se contrasta con literatura para establecer si ha sido reportado antes. En una segunda fase, se realiza un análisis genético para identificar el linaje de los parásitos encontrados. Luego, esta información se compara con bases de datos para saber en qué otros lugares u hospederos han sido reportados, o si por el contrario se trata de una especie nueva. ¿Cómo es el núcleo? ¿Ese lo está desplazando? Es muy importante esto, ¿no? Ver los bordes amigüides. Nosotros seguimos diferenciándonos porque nosotros hacemos algo que muy pocos grupos en el mundo hacen y es que nosotros analizamos los parásitos desde el punto de vista morfológico, o sea, por microscopía. Nosotros hacemos unos extendidos de sangre, luego llegamos al laboratorio y vemos el parásito dentro del glóbulo rojo. Somos capaces de medirlo, de tomarle fotos, de analizar cómo se comporta el parásito, cómo es el macho, cómo es la hembra. Y además obtenemos el DNA de ese parásito y hacemos análisis moleculares. La gran mayoría de investigadores en el mundo hacen esa otra parte, que es obtener DNA y amplifican. Pero yo no veo en la foto. Ingrid Lota ha realizado trabajos de maestría, doctorado y postdoctorado en el marco de las investigaciones del grupo HERP. Ha participado en la descripción de cuatro especies nuevas del parásito leucocitosón encontradas en aves de los páramos de Colombia y una especie nueva de hepatosón en tortugas. Se ha obviado mucho la existencia de los parásitos como algo que puede generar un impacto en la salud de las especies. Entonces estos parásitos no solo disminuyen la calidad de vida de las especies. En muchos casos, por ejemplo, las aves cuando están anidando y están enfermas se ponen más graves y pueden dejar de cuidar a los polluelos porque ellas están muy enfermas, los adultos. Entonces no solo reduce la calidad de vida de las aves, sino también puede matar. Esas láminas que le hacemos a cada pajarito, imagínense, durante los últimos 20 años, anfibios y reptiles, lo tenemos en una colección. Entonces vienen a nuestro país investigadores de otras áreas del mundo a mirar esas láminas, a buscarlas, a tomarles fotos. Y también la información genética, eso que yo les decía, que el código de barras como la huella, nosotros la subimos a bases de datos a nivel mundial. Entonces otra persona en el mundo puede analizar ese pedacito de DNA, es decir, como el código de barras sin tener la foto, pero simplemente si encuentra que hay un match entre el código de barras de ellos y el de nosotros, dice, ah, yo tengo el parásito tal que encontraron en tal lugar en Colombia, entonces también se distribuye en Ecuador o también se distribuye en Brasil. ¿Y qué más falta? Y a este toca tomarle muchas fotos porque no sabemos qué... Y es que nosotros no conservamos lo que no conocemos. Entonces este es como el primer paso para uno poder empezar a ver, por ejemplo, cuáles son los efectos de los parásitos en los animales, como si los enferman, el tiempo en que los enferman y también para poder, digamos, realizar estrategias de conservación, por ejemplo, en especies amenazadas. Cuando se hacen procesos de reintroducción, es muy importante saber cuál es la carga parasitaria de los individuos que yo voy a introducir o cuáles son los parásitos que hay en el área circulando cuando yo voy a introducir una especie. Conociendo, por ejemplo, qué hay en esta zona a nivel de plantas, a nivel de animales, podemos ir avanzando en el conocimiento. Entonces, por ejemplo, conociendo ya qué hay, podemos empezar a ver relaciones. El parasitismo es un tipo de relación para el caso de los seres vivos. Es muy factible que en esa exploración se nos permita comprender o adelantarnos a nuevos patógenos que puedan ser de impacto humano. Hace dos años tuvimos un salto de un virus que comprometió la salud de toda la humanidad. Entonces es muy importante estar pendientes de los patógenos que hay en vida silvestre, porque hay un gran porcentaje de ellos que se convierten en las enfermedades emergentes de los humanos. Para muchos no les gustará venir aquí a aguantar sacudos, aguantar picaduras, pero realmente para nosotros es una forma de disfrutar el trabajo que uno hace. O sea, esta es como la manifestación total de, pues, para lo que uno estudió. Yo creo que lo de poder descubrir algo que nadie más había podido ver es lo que lo mantiene a uno, ahí, pues, haciendo muestreos y dedicándole horas a la microscopía, que a veces puede ser cansona para quienes estaban iniciando. Me encanta, me encanta lo que hago, me encanta trabajar en el laboratorio. Como no soy bióloga, para mí salir a campo es toda una aventura con mis estudiantes y con mis colegas. Más que llegar al descubrimiento de una nueva especie o a la descripción o al artículo o a la publicación, es tener claro cuál es nuestra biodiversidad. Y creo que ese es el esfuerzo en el que trabajamos todas las personas que trabajamos en este grupo desde hace ya varios años. Por ahora solo estamos evaluando la diversidad, saber qué es lo que hay en toda la fauna, para saber o para plantearnos más adelante proyectos de investigación asociados a cuál es el efecto de cada uno de estos hemoparásitos que encontramos. Hay otra cantidad de estudios que no hemos abarcado, estudios ecológicos, estudios evolutivos, estudios de conservación genética, o sea, hay muchísimo, muchísimo todavía por investigar. Hay otra cantidad de estudios que trabajamos en este grupo desde hace ya varios años. Trabajo en el sistema, la видео y los Tourohn, la www. awfulch.com y busca que las unas reuniones que trabajamos en este grupo desde hace ya unos 8. Luego tenemos que asegurarme el Esto. Has ocurrido aquí porque siempre están preparando el truco desde hace ya vinculados. Los Agu amor, todavíaЭnos yの 23 años vamos a ver un etmeko que nos sigaían la vuelta. Gracias por ver el video.